Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el calzado y la realeza inglesa. A diferencia de Isabel II, que imperterrita a los vaivenes de la moda con su sempiterno bolso de loaner y sus trajes y sombreros de colores, el resto de reinas europeas y de mujeres de la casa Windsor sigue atentamente las tendencias de la moda y suele vestirse de manera acorde a las mismas. Muchas veces son precisamente ellas las que las inician y es tan bien frecuente que un determinado vestido se agote apenas unos minutos después de que las duquesas de Sussex y Cambridge los luzcan. Sin embargo, hay una regla de vestuario de Isabel II que ha calado en el armario del resto de la familia real, no cambiar mucho de tipo de calzado. La reina Isabel II, en efecto, es fiel desde hace 50 años a los zapatos negros de Anelo and Davide, un ejemplo que siguen tanto los hombres como las mujeres de su familia. Mientras que, por ejemplo, la duquesa de Cambridge suele llevar salones de jambito rosy en tonos claros, los príncipes Harry y Guillermo suelen optar por zapatos de gamusa, excepto cuando van con traje y los llevan de vestir. Incluso Meghan Markle, la Windsor menos apegada al protocolo de Buckingham Palace, ha seguido en este caso el consejo de la reina y suele llevar el mismo estilo de zapatos, normalmente de aquatsura, en lugar de tener un par distinto para cada uno de sus atuendos. La experta en moda, Karin Laudert, explicó al diario Daily Mail el motivo de esta costumbre. Es mucho más fácil ser fiel a un estilo de calzado que es práctico y neutral como los salones que Kate siempre lleva. Decía, como es bien sabido, la familia real sigue un protocolo estilístico muy estricto que nadie puede saltarse, especialmente en cuanto al calzado. De esta manera, según Lansort, los Windsor consiguen rebajar algunos puntos de ostentación. También explica esta norma que el calzado de la familia real suele hacer de colores neutros como el negro, ya que de esta manera pueden combinarlo con sus distintas prendas que aquí sí abundan. En otros lugares, como España, por el contrario, se acostumbra a que la reina despliegue toda su imaginación a la hora de calzarse. Doña Leticia, aunque generalmente fiel a los salones Magritte, puede elegir unas botas mosqueteras de color rojo, lo mismo que unos tacones negros con tachuelas, zapatos transparentes o incluso unas balerinas. En gusto se rompen generos, pero sin embargo, la familia Windsor, en cuestión de calzado, es inamovible. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te desea un buen día.